Si de la brillazón nacen fantasmas, no dejes que te invadan con su blanco rencor, con su patética resignación, con el lamento que baja del atuel y trae consigo un eco en la oquedad de viejos sauces. No dejes que te abrace, seductora, la otra mujer de Lot, la que quedó en Sodoma y vive en la impasible sonrisa de la estatua. Pasa y no mires, sigue de largo, cruza como un sonámbulo por los guadales grises. Huye de las sirenas, ensayarán su canto para hundirte con ellas en las rojas marismas del crepúsculo, donde la rastrillada se hace cingladura y el desierto recobra sus rumorosas playas, sus gaviotas, encontrarás un ancla y un tridente, los restos carcomidos de un naufragio. Construye tu navío, tu balsa y aléjate. Navega hacia el olvido, sí, tan lejos que no pueda alcanzarte la hechicera. No dejes que la sal que hay en sus lágrimas te conmueva. Huye del salitral, huye contigo, no mires hacia atrás, no te detengas. No dejes que la salitral, huye contigo, no te detengas.